Bueno, hoy vamos a seguir con la guía 5. Vamos a ver geodésicas nulas, es decir, rayos de luz en la geometría de campo débil. Quizá en algún sentido esto es adelantarse un poco porque esto muestra estas cuentas que vamos a ver hoy y también el problema... Déjenme checar. Hoy vamos a ver el problema 3 y el problema 4 de la guía. Y junto con el problema 5 y 6 constituyen algunos de los llamados test clásicos de la relatividad general, donde uno puede comprobar que la relatividad general predice cosas distintas a la newtoniana. Una de las que vieron ustedes hoy en la clase de Rafael, que agarra el final, es la precesión del perielio de Mercurio. Va, no termina dónde ver, pero discutieron un poco de eso y creo que lo van a ver, supongo que van a ver en la clase que viene. Ese es uno de los test clásicos de relatividad general. Los tres test clásicos son, bueno, es el perielio de Mercurio, la flexión de la luz, que eso lo vamos a ver ahora, y el refsheet gravitacional, que eso también lo discutieron al principio con Rafael en el tema del experimento de Paunig-Revka. Hay un cuarto test que se llama retraso de Shapiro, eso es el problema 6 de la guía. Pero bueno, lo interesante de esto es que, como comentó Rafael, la precesión del perielio de Mercurio era algo que ya se conocía, ya se sabía que estaba ese tema de que el perielio se iba corriendo con los segundos de arco, 43 segundos de arco. No, bueno, ese era el efecto relativista que dijo 500 segundos de arco por siglo. Bueno, se corría, la cuestión es que se corría. Eso ya se conocía. El tema era encontrar una buena explicación para eso. Si no recuerdo mal, en algún momento se había postulado la existencia de un nuevo planeta, que creo que lo llamaban Vulcano, que estaría como del otro lado del Sol, con respecto a Mercurio. También quiero recordar una anécdota simpática. Hay un, bueno, después lo te voy a buscar mejor, porque había un flaco que creo que descubrió uno de los planetas, no sé si Neptuno, por alteraciones en las órbitas de otro planeta. Y bueno, en Chabón también se le había jugado a detectar el planeta de este vulcano que destinaría el perielio en Mercurio. Por ahora tómelo un poco por pinzas, porque ahora se me vino a la mente y no recuerdo exactamente cómo era la historia, pero estoy seguro que era así. Pero bueno, la relatividad general es una explicación mucho más sencilla y bonita. Bueno, también otra cosa que sabemos de física newtoniana es que no hay razones por las cuales la gravedad afecta a partículas con masa. La luz o los fotones no tienen más, así que en principio no debería uno ver ninguna despección, ninguna curvatura en los rayos de luz. Y bueno, esto es algo que se midió en 1919. Lo hizo Eddington en dos islas. No me acuerdo dónde estaban. Y bueno, fue una comprobación de una predicción de la Terela Relativa General que no se conocía antes. Y bueno, eso fue como súper grosso. Después lo voy a compartir en la página. El año pasado Guillem hizo un post muy simpático, donde esto fue de hecho incluso tapa del New York Times. Y también una reseña de Gastón Gilibeck sobre el experimento de Eddington que el año pasado cumplió 100 años. Así que bueno. Bueno, basta de introducción. Vamos a hacer un repaso de geodésicas, vectores de Quilinium y otro par de cosas que vamos a necesitar para resolver los ejercicios 3 y 4 de la guía que básicamente es dada una métrica en la aproximación del campo débil donde vamos a asociar el phi que aparece ahí con un potencial gravitatorio. Vamos a ver cómo las trayectorias de los rayos de luz cambian, se cubran. Vamos a tratar de resolver la geodésica. Bueno, entonces. La ecuación de la geodésica autoparela, ya la vieron un montón de veces, es pedir que el vector tangente de la curva se transporte paralelamente a lo largo de sí mismo. Es esta ecuación que está acá. Si tenemos una carta, x mu, entonces eso nos da una base coordenada para los vectores y en esa base coordenada la ecuación de la geodésica se escribe de esta manera. b ro contraído es una derivada covariante direccional del vector b mu. Escrito en términos símbolos de Cristófels, es esto que está acá. Y si recordamos que en esta carta las componentes del vector tangente de x mu a de lambda se puede escribir la ecuación de esta siguiente manera. Esto simplemente reemplazan acá la derivada parcial y usando la regla de la cadena llegan a esto. O escrito en términos de la coordenada es esto que está acá. Cualquiera de estos dos son las ecuaciones de la geodésica en la base coordenada. Otra propiedad interesante e importante de las geodésicas y el transporte paralelo es que si yo tengo una curva y transporto paralelamente vectores a lo largo de esa curva la derivada covariante preserva el producto interno entre esos vectores. Eso es un problema de la guía anterior. Y en particular eso lo que significa es que si yo tengo una geodésica cuyo vector tangente es este, ve, la norma de ese vector tangente se mantiene constante a lo largo de toda la geodésica. Entonces esto nos permite clasificar los tipos de geodésicas que existen. Dado que la norma del vector tangente se mantiene constante a lo largo de la geodésica ese carácter no cambia nunca. Entonces si yo tengo una geodésica cuyo vector tangente es tipo tiempo es decir, en la asignatura que estamos usando nosotros, es negativo, su norma es negativa esa norma negativa se va a mantener a lo largo de toda la geodésica. Bueno, si es cero, si es nula, eso se va a mantener cero a lo largo de toda la geodésica y si es tipo espacio, entonces si es positiva, de vuelta, en la convención de las asignaturas que estamos usando nosotros, eso significa que la geodésica es tipo espacio. Entonces la geodésica se dice del mismo tipo del cual es la norma de su vector tangente. Bueno, acá está la cuentita que les muestra eso. Bueno, vectores de Keeling. Esto lo vimos hace un par de clases, con Facundo si no recuerdo mal, en la cual se define un vector de Keeling como un campo vectorial que satisface que el transporte de línea de la métrica a lo largo de ese vector es cero. Bueno, escrito en coordenadas, lo que nos dice es que, bueno, es esta expresión, esto es calcular simplemente la derivada del i de un tensor cero dos. La derivada del i tiene la propiedad de que... ¿Cómo es? De que yo puedo reemplazar todas las derivadas normales por derivadas covariantes y vale la misma expresión. Entonces simplemente hagan la cuenta, reemplácenlo y van a ver qué da. Y en particular, si lo hago para la métrica, ¿cómo la métrica... Bueno, vamos a trabajar a partir de ahora siempre con conexiones que sean compatibles con la métrica? Esto lo que quiere decir es que la derivada covariante de la métrica, o sea, esto que está acá, es cero. ¿Ok? Esto es cero. Esto lo que nos permite también es meter métricas adentro de la derivada covariante. Con adentro me refiero... Esto está así. Yo calculo la derivada covariante de esta componente del vector del i y después le bajo el índice con la métrica. Bueno, como la métrica, la derivada covariante dada por los símbolos de Levy-Chivita es compatible con la métrica, yo puedo meter esto acá adentro que no pasa nada. Entonces puedo bajar directamente el índice. Y lo que me queda es esto que está acá. Que la derivada del i de la métrica, las componentes de la derivada del i de la métrica a lo largo de un vector, de un campo vectorial, sí es la simetrización de estas derivadas covariantes. Acá en gris se lo escribí de otra manera, que van a ver en algunos libros. Acá en general Rafael está usando la anotación del punto y coma. Creo que en la guía la mayoría de veces también usamos la anotación del punto y coma. Pero a veces se usa este símbolo, es decir, en vez de usar el gancho, se usa la nabla para anotar la derivada covariante. Esto es de vuelta, es la componente. Esto se lee como las componentes munu de la derivada covariante del vector si, bueno, con los índices abajo. Esto está por ejemplo en el carro, lo usaba esta anotación. Se los menciono porque si ven otro libro, y también porque yo en realidad estoy acostumbrado a usar esto, así que puede ser que alguna vez se me escape, para que no haya confusiones. Bueno, también como les había comentado Facundo, esto indica que hay una simetría en la métrica. Habla de las isometrías de la geometría. Entonces, también esto, lo de los vectores de Killing, nos hablan de leyes de conservación. En particular, asociado a la geodésica. Ustedes vieron también que, dado un vector de Killing, y el tensor de energía de momento, esto lo mostró Rafael, hay una manera de construir una corriente conservada. Pero bueno, en la materia, mucho no nos vamos a meter con eso, pero bueno, es otra aplicación, otro uso de los vectores de Killing. En el caso de las geodésicas, si se tiene un vector de Killing, se puede definir una cantidad conservada a lo largo de la misma. Vieron la clase pasada con Juan, que otra manera de escribir la acción del intervalo para obtener la ecuación de la geodésica, es tomar directamente el intervalo al cuadrado. Acá, bueno, quizá con un más o menos, depende de qué tipo de geodésica sea, si sea tipo tiempo o tipo espacio, pero básicamente es el intervalo, en diferencia del intervalo. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange, si yo identifico esto como el lagrangiano, son estas que están acá. Lo interesante de notar es que si el lagrangiano este no depende explícitamente de una coordenada, X beta, acá beta es algo, por eso lo resuelto en rojo, es fijo. Por ejemplo, podemos pensar que si tenemos coordenadas X0, X1, X2, X3, no sé, por ejemplo, no depende de la coordenada X1. Entonces beta es igual a 1. Entonces esto es una coordenada fija. Si eso pasa, si el lagrangiano este, el intervalo, no depende explícitamente de esa coordenada, entonces este término que está acá es cero. Eso es lo que nos dice que la derivada total de esta cosa que está acá es igual a cero. A lo largo de toda la geodésica, se cumple a lo largo de toda la geodésica. Es decir, esta cosa que está acá es una cantidad conservada, es constante. Es una primera integral, una constante integración de la geodésica. ¿Quién es este coso que está acá? Bueno, este coso que está acá, si lo calculamos, es simplemente G beta mu contra el vector tangente de la curva. Es decir, simplemente nos baja el índice del vector tangente y lo fija justo a la coordenada de la cual no depende el lagrangiano, el intervalo. Fíjense que la única dependencia explícita que puede haber está escondida acá en la métrica. Es decir, que lo que va a pasar es que la métrica no va a depender de esa coordenada. Esto también nos hace que la contracción de un vector de Keeling Bueno, ahora todavía no estoy relacionando las cosas. Bueno, sí. Esperen que recuerden. Ah, ok. Eso está un poco más abajo. Bueno, por otro lado, si tenemos un vector de Keeling y lo contraemos contra el vector tangente, como el transporte paralelo preserva la norma entre vectores cualesquiera, eso nos dice que esta contracción, este producto interno entre el vector de Keeling, sí, y el vector tangente va a ser constante a lo largo de toda la geodecina. Que es esta cuenta que está acá. Si desarrollamos en componentes, en una base coordenada, qué quiere decir esta cuenta que está acá, vamos a llegar a que, bueno, usamos la regla de Leibniz para la derivada covariante de este producto interno, entonces actúa sobre la métrica, actúa sobre uno de los vectores, sobre el vector de Keeling y actúa sobre el vector tangente. Sabiendo que la derivada covariante es compatible con la métrica, esto es cero, y sabiendo que esto es a lo largo de una geográfica por su posición, este producto también es cero. Así que, ¿qué pasa con todo este término que está acá? Y es el que desarrollo acá. Si lo desarrollo en componentes, me queda que es gemunu contraído contra la derivada covariante del vector de Keeling en la dirección del vector tangente de la geodésica, contra el vector tangente de la geodésica. Entonces, fíjense que acá de vuelta, como la métrica, como la derivada covariante es compatible, puedo meterlo de adentro, así que me baja el índice y me quedan dos veces este componente del vector tangente de la geodésica. Y esto es simétrico en RONU. Así que, y están todos los índices contraídos, están saturados, así que todo esto también tiene que ser simétrico en RONU. Así que si esto va a ser cero siempre y cuando el psi sea un vector de Keeling. ¿Qué es lo que escribí acá? Porque recuerden... ¿Dico Juan? Sí. ¿Podrías explicar un poco mejor la cuenta en la que pasas de escribir el g entre paréntesis? ¿Esta cuenta que está acá? ¿Esta que está acá? Esa no. Cuando pasas de ahí a la de abajo. Ok. Lo que quiero hacer acá es, estoy escribiendo esto, el producto interno entre la derivada direccional del vector de Keeling contra el vector este b. ¿Qué es este producto interno? Es tomar las componentes de esto, las componentes de esto y contraerlos contra la métrica. ¿Qué es lo que escribí acá? ¿Todo esto que está acá? Ah, está bien. Sí, 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 sí. ¿Qué índice le puse? Sí, no, flasheé yo. Ok, quizás igual si voy rápido de vuelta para el mes. por mí no había interpretado el producto interno, pero ahí está, gracias. Perfecto, bien. Bueno, aclarado eso de vuelta, esto me, la cuenta esta hace que esto sea simétrico en RONU, entonces esto tiene que ser simétrico, y si esto se vuelve a cero, pasa siempre y cuando esto sea un vector de Keeling, como vimos un poco más arriba, al principio, ¿dónde lo escribí? Acá. Esto es un vector de Keeling, si esta cosa, si esto es igual a cero. Ok. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La contracción esta, y el hecho de que el lagrangiano, este, el intervalo, no dependa de una coordenada, y que esta cosa que está acá sea una cantidad conservada. Bueno, una manera un poco más palpable de verlo, es tomar un ejemplo con más o menos concreto, sencillo. Por ejemplo, como decía, si beta es 1, por ejemplo, la métrica no depende de la coordenada x1, esto quiere decir, para ser más explícito, la métrica no depende de la coordenada x1, por ejemplo, la métrica de la esfera no depende de la coordenada phi, u hoy también también vieron en la métrica de Schwarzschild, en esas coordenadas, la métrica no depende ni de t, ni de phi, explícitamente. Entonces, eso van a ser algo que nosotros vamos a llamar, bueno, no sé si nosotros, yo lo llamo, vectores de killing triviales, porque uno simplemente mira la métrica y ya ve que eso tiene que ser un vector de killing. Puede o no haber otro. Por ejemplo, en el caso de la esfera, hay tres vectores de killing. Uno es obvio, que es parcial phi, derivado de phi, porque la métrica no depende de phi, pero hay otros dos que están asociados a las otras rotaciones. Eso es un poco más difícil de ver, también son vectores de killing, pero, bueno, no son obvios. Entonces, los vectores de killing obvios, que van a ser los que más vamos a usar, o los que casi exclusivamente vamos a usar, son aquellos en los cuales la métrica no depende de esa coordenada. Y eso nos regala un vector de killing, que es muy fácil de escribir en ese sistema de coordenadas, en esa carta. Si la métrica no depende de la coordenada 1, simplemente el vector de killing asociado va a ser el que tiene un 1 en esa sola coordenada. Por ejemplo, esta es la coordenada 0, esta es la coordenada 1, esta es la coordenada 2, esta es la coordenada 3. Y el tiene un 1 solo en esa posición. Entonces, en general se va a escribir como la derivada parcial respecto a esa coordenada de la cual no depende la métrica. Podemos comprobar muy fácilmente que la derivada de la métrica, si la métrica no depende de esa coordenada respecto a ese campo vectorial, es 0. Simplemente reemplazamos en la expresión de la derivada de Li, en este caso es más conveniente escribirlo en términos de las derivadas parciales. Entonces, desarrollamos, vemos que la componente de esta es un 1, de hecho es una delta con un 1 en la posición 1 y el resto 0. Así que esto vale 0 por hipótesis de que la métrica no depende de esa coordenada y después nos quedan derivadas parciales de las componentes de ese vector de killing, que son justamente que van en 0 porque son constantes. Acá hay una ambigüedad en cuanto a la normalización, porque yo puedo multiplicar esto por 8, por 24, por mi número de documentos y va a ser, siempre que sea una constante va a seguir siendo vector de killing. Así que ahí hay una ambigüedad, pero bueno, en general vamos a escribir los vectores de killing como puedan ser simplemente gancho de la coordenada correspondiente. Bueno, una vez que sabemos que esto es un vector de killing, ¿qué pasa cuando tomamos la contracción de este vector de killing con el vector tangente? Bueno, hacemos el producto interno y esto es simplemente g mu nu con las componentes y como esto es una delta simplemente nos colapsa, nos baja el índice sino evalúa la componente covariante del vector y la componente justamente asociada a la coordenada de la cual no depende el vector de killing. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Esto creo que en algún momento lo contamos. Pero bueno, ¿alguna duda hasta acá? No sé dónde tengo el chat perdí el chat Bueno, no sé dónde está el chat Perdón, yo esto último no lo seguí estoy un poco atrasado capaz que floreo justo lo último ¿Listo que está acá? Sí, sí Bien, el producto interno entre dos vectores se define como agarrar g y meterle acá los vectores y esto lo que nos dice es simplemente tomar las componentes en este caso esto es si mu derivada mu y este es llamémoslo venu venu derivada nu y g y g la métrica evaluada con las entradas en los componentes de la base en los elementos de la base entonces usando esto y sacando fuera estas las componentes que son funciones el producto interno entre dos vectores me queda la contracción de esos dos vectores contra la métrica fíjate que acá los índices están sumados son iguales uno arriba y uno abajo así que por la convención de la suma de Einstein estos están contraídos esto es la contracción ¿ok? ¿hasta ahí estamos? Sí Bien ahora ¿qué pasa? Yo dije que este psi en realidad no era cualquiera no era cualquier campo vector o cualquier vector era este vector que está acá el que tiene un uno en la componente en la posición uno esto es si cero coma si uno si dos si tres ¿ok? si cero es cero si uno es uno si dos es cero si tres es cero esta es una manera sencilla de asociar un vector de Kirin al hecho de que la derivada a que la métrica no dependa de una coordenada en particular en este caso de x uno ¿ok? entonces ¿cómo son las componentes de este vector? es una delta mu uno si yo acá en mu pongo cero esto me da cero bien si yo acá en mu pongo uno me da un uno bien si pongo un dos esto me da cero porque la delta de dos cero la delta de Kronecker esto es una delta de Kronecker así que la componente de el vector de este psi es esta delta mu uno ¿ok? si si se entiende ahora bien ahora como están contraídos esto me dice que este mu voy a sumarlo todos los valores que pueda tomar pero únicamente no va a ser cero cuando este sea uno así que este es un uno el mu colapsa un uno y a su vez esto está contraído y esta es la definición de bajarle el índice a un vector o sea la métrica dado una métrica nos da un mapa entre vectores y covectores o uno forma contrayendo con la métrica o con la inversa de la métrica podemos mapear covectores en vectores y viceversa y eso es lo que se dice subir o bajarle un índice en este caso un vector pero puede ser un tensor cualquiera ¿está? si si se entiende perfecto entonces acá vimos que dado el vector de Killing contrayendo contra el vector tangente obtenemos la componente que se que es constante a lo largo de la geodecida porque habíamos visto acá arriba y habíamos visto que si el laranjiano que en particular estaba metida en la métrica no depende específicamente de una coordenada eso nos da una cantidad conservada a lo largo de la geodecida y que es la componente con la componente de la coordenada de la cual no depende el laranjiano y la métrica pero con el índice abajo y esto es justamente lo que obtuvimos acá abajo entonces tener un vector de Killing lo que nos garantiza es que la contracción de ese vector de Killing con el vector tangente de la geodésica nos da una cantidad conservada a lo largo de la geodésica y en los casos más sencillos son en los cuales la métrica no depende explícitamente de una coordenada y el vector de Killing se escribe muy fácil obviamente esta forma depende de la carta que uno use uno usa una carta mucho más horrible y esto no va a ser obvio pero bueno siempre es posible encontrar una carta en la cual al menos uno de esos vectores se escriba directamente así las otras quedarán un moco fidenciados en las en las coordenadas en la esfera hay un vector de Killing que es obvio que es el parcial phi porque la métrica no depende de phi y eso me dice una carta ahora en realidad como yo orienté los ángulos t y phi no importa yo puedo rotarlo como se me cante y ahí la coordenada asimutal de la cual no va a depender la métrica va a estar apuntada en otra dirección pero yo voy a poder hacer el cambio de coordenadas y escribirlo uno en función de la otra entonces algunas me quedarán horribles otras no me quedarán horribles bla 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 en el caso de la métrica de Schwarzschild que vieron como dijo Rafael hay dos vectores obvios que son parcial t y parcial phi esos son los vectores de Killing obvios de los cuales la métrica no depende explícitamente pero es una configuración que tiene simetría esférica así que también son vectores de Killing los otros dos vectores de la esfera pasa que bueno nada no se escriben fácil resolver en general esta ecuación de los vectores de Killing es medio un quilombo no es no es fácil fíjense vean si no lo hicieron creo que era un ejercicio de la guía hallar los vectores de Killing de la esfera Facundo también se los dio y no son para nada triviales están también en el libro del carro bueno eso ¿alguna otra duda? me gustaría saber donde dejé el chat yo no lo encuentro si quieren parar bueno consulten y por ahí alguno de los otros ayudantes les resuelve la duda en el chat o si no háblenme porque no puedo encontrar el chat bien en general resolver las ecuaciones de la geodésica explícitamente es un quilombo no es para nada o sea vos las ves si son unas ecuaciones diferenciales bastante complicadas pero si contamos con vectores de Killing tenemos automáticamente cantidad conservada constante integración de la geodésica entonces si las tenemos hay que usarlas y es mucho más fácil resolver el problema de esa manera ¿ok? bueno así que bueno en n dimensiones tenemos n ecuaciones diferenciales para resolver una por cada coordenada que haya y la norma del vector tangente como vimos es constante al ver con toda la geodésica así que eso nos provee una constante de integración siempre esto va a ser se va a cumplir esta cosa va a ser siempre constante bueno acá está lo que les había dicho antes de que una geodésica temporal el vector de Killing el vector tangente de la curva es negativo tiene norma negativa es decir es tipo tiempo y siempre va a convenir va a ser siempre en general bastante útil identificarlo directamente con el tiempo propio de esta manera la norma nos da directamente menos 1 una constante que es menos 1 entonces siempre en el caso de geodésicas temporales vamos a elegir el parámetro el parámetro afín de la geodésica como el tiempo propio ok eventualmente por alguna razón que podría hacer que sea conveniente parametrizarlo de otra manera pero bueno lo más natural es usar el tiempo propio después uno pasa a alguna otra coordenada que le interese notemos que el vector tangente es de X mu a D el parámetro de la curva si el parámetro es el tiempo propio esto es la cuadrivelocidad en el caso de las geodésicas temporales muchas veces suele usar el cuadrimomento o sea multiplicar un mu el cuadrivelocidad por M y usar eso como vector tangente si asumimos que M es constante no pasa nada es multiplicar por algún valor que no importa el vector tangente en el caso de las geodésicas espaciales en los cuales el vector tangente es positivo lo más conveniente es elegir el parámetro como directamente la longitud del intervalo el S el diferencial lambda va a ser directamente S la distancia recorrida a lo largo de esa curva y eso nos va a hacer que la norma sea 1 en el caso de geodésicas nulas en las cuales el vector de acá me olvido de escribir esto me falta esto es 0 no hay una elección obvia o al menos una que yo conozca para quién es el parámetro a fin de la geodésica lo que se hace lo que se dice es que el vector tangente la componente del vector tangente de X mua de lambda tiene que coincidir con el cuadrimomento del fotón del rayo de luz en el cual las componentes son omega la frecuencia de la luz y el el K que no me acuerdo si va a tener un nombre entonces justamente la norma nos va a dar la relación de dispersión para el fotón o el rayo de luz así que bueno esto nos hace que tenemos si resolvemos el constante este tenemos en total n-1 ecuaciones para resolver diferenciales porque tenemos las n de las geodésicas y acá tenemos una que nos regale una constante integración así que mientras más vectores de Killing tengamos menos ecuaciones hay que resolver bien y por último les recuerdo la métrica del campo débil que esto lo vieron en la clase pasada con Juan que está acá donde phi en general en este caso vamos a asociarlo a algún potencial gravitatorio y este phi es mucho más chico que uno y no depende explícitamente del tiempo derivada parcial de phi respecto a t es cero los símbolos de Christoffel se pueden escribir de esta manera que está acá fíjense esto coincide con lo que les escribió Juan en la clase pasada es otra manera de escribirlo pueden calcularlo como se les cante por definición o usando la geodésica en general usar la geodésica es un poco más económico o es un poco más automático al menos que andar pensando qué componente de la métrica son los nublas o cómo se se canse en la que se yo la gala pero bueno cada quien lo hace como como le resulte más conveniente si la métrica es diagonal y no depende de muchas cosas a veces no es tan terrible bueno alguna otra duda acá porque ya voy a empezar a resolver el problema 3 de la guía bueno vamos directamente al problema 3 de la guía el problema 3 nos dice que tenemos una región del espacio en la cual la métrica es la de campo débil y en particular phi tiene esta forma g por z donde acá g es una constante no es la métrica van a ver porque esto lo asociamos esto tiene toda la pinta del potencial gravitatorio cerca de la superficie de la tierra un campo gravitatorio uniforme por eso se usa la g que es la g de 9,8 pero bueno no se la confundan con la g de la métrica o el determinante de la métrica por haberle puesto otro nombre pero bueno es como demasiado obvio demasiado obvio que representa este g y que tiene unidades de aceleración entonces la idea es básicamente esta el problema está circunscripto a este plano tenemos un rayo de luz que se mueve al principio en la dirección x en una región del espacio-tiempo donde phi es g por z y la métrica tiene esta forma no es exactamente plana si fuese plana en el caso en el que es phi es cero siempre el rayo de luz sigue recto no pasa nada la geodésica nula va a ser una recta en este plano xz obviamente en el plano espacio-temporal tiene que ser una recta a 45 grados entre la coordenada temporal y las otras espaciales que son con el luz pero bueno acá estoy olvidando el tiempo estoy simplemente dibujando la trayectoria o la proyección sobre el plano xz entonces seguiría una línea recta acá pero como la métrica no es exactamente plana sino es una pequeña desviación va a haber algún corrimiento entonces queremos ver cómo es esa trayectoria cómo es esa geodésica nula entonces digo que el vector tangente de la de la curva va a ser de x mu a del anda y lo voy a llamar camu ok para hacer analogía con el vector de onda y eso del fotón y también para en general vamos a usar p mu para las geodésicas tipo tiempo temporales las que siguen las partículas para diferenciarlo más yo voy a usar esta letra k ok entonces como es una geodésica nula el vector tangente tiene que ser nulo es esta ecuación que está acá y bueno ¿qué vectores de killing tenemos? bueno como phi solo depende de la coordenada z entonces la métrica no depende explícitamente ni de t ni de x ni de y entonces tenemos tres vectores de killing ok si tres vectores de killing tenemos parcial t parcial x y parcial y recuerden que esto en esas coordenadas este si t tiene un 1 en la primer componente y ceros en las otras y estas otras tendrán unos en los lugares que correspondan ok este si t es parcial t ok bien ¿cuáles son las cantidades conservadas asociadas? bueno la conservación asociada al vector de killing parcial t o un vector de killing temporal se asocia a una conservación de la energía esto también lo que justo parcial t sea un vector de killing nos quiere decir que la métrica no depende de la coordenada t quiere decir que es invariante frente a traslaciones de t en t una manera fácil de verlo es acá derivante del intervalo haces una traslación de t a t más alguna constante y esto no cambia ok eso lo ven también bueno justamente este parcial t se ve como un generador de las de las traslaciones temporales y eso se manifiesta en que la derivada del i de la métrica sea cero bueno entonces como vimos la cantidad conservada a lo largo de la geografía asociada a este vector de killing es simplemente la contracción del vector tangente con el vector de killing así que esto es simplemente como la métrica diagonal es gtt por k super a t eso lo que quiere decir es que nos baja el índice a k sub t y esto es constante a lo largo de la geografía también asociada al vector de killing x vamos a tener una una cantidad conservada que va a ser como un momento en el momento lineal en la dirección x que va a ser constante y a su vez también como no depende de i esto no va a decir que hay una componente del momento asociada a la dirección y del momento lineal en la dirección y que va a ser constante pero justo como las condiciones que nos dan en el problema es que esto arranca en el plano igual a cero por decir podría ser cualquier otra constante pero bueno ajusto mi sistema de coordenadas mi carta a que esté esto en el plano igual a cero y esto el potencial o las variaciones de la métrica están solo en la coordenada z me va a hacer que esto no cambie si yo lo fijo por ejemplo puedo elegirlo las condiciones iniciales tales que k supra i que es de i a de lambda en lambda igual a cero lambda es algo así ya vemos el parámetro que me mide la evolución de la georística y arranco en lambda igual a cero vale cero va a ser cero siempre ok no así en la dirección x porque esto se va a mover en la dirección x así que no puede ser cero directamente el de x a de lambda el lambda igual a cero sino que esto va a indicar que hay como una especie de velocidad en la dirección x la velocidad en el sentido de x a de lambda bien la ecuación de la georística ya la vimos un montón de veces es esto que está acá los símbolos de christophel calculenlos usando la expresión que les di antes los calculan explícitamente por alguna razón los escribí explícitos acá en vez de usar la otra expresión para que vean directamente cómo vale cómo qué forma toma para cuando phi es g por z ok y es esto que está acá nada calculenlo poco ejercicio así que las ecuaciones de la georística que nos quedan son estas que están acá recuerden que podemos elegir k superi igual a cero así que y k i es constante así que esa ecuación no nos interesa ya está resuelta entonces te mostramos la ecuación para la coordenada temporal la ecuación para la coordenada x y la ecuación para la coordenada z bueno fíjense que esto bueno si se nota mucho pero es medio un quilombo resolverlo directamente así que vamos a tratar de usar explotar lo más que podamos las constantes de integración ya sea reemplazándolos en la ecuación de la georística o tratando de resolver qué es lo que nos dicen ok entonces bueno comencemos con ver cuál es la qué nos dice la restricción está de que el vector tangente de la georística nula es cero tiene norma cero entonces lo escribimos explícitamente en las coordenadas nos queda esto que está acá es la condensación g mun u k mun k nu la métrica es diagonal así que toma solamente las componentes diagonales gtt gxx y gzz ki y ki no intervienen porque ki era cero así que bueno esto que está acá y también notemos que k sub t era una constante integración era la constante integración asociada a lo que hacer se puede interpretar como la energía ok del del rayo de luz y es simplemente la contracción de k con parcial t que es la componente t con el índice abajo del vector tangente k del cuadrivector de onda así que kt es g subt t contra i contra k supra t si despejamos porque queremos vamos a ver el video hacer reemplazar acá las cosas que sabemos que son constantes o en términos de las cosas que son constantes esto es parecido a bueno esta no es la ecuación de la conservación de energía pero el espíritu es el mismo que cuando usamos en la ecuación de la energía la conservación del momento angular por ejemplo cuando hacíamos mecánica clásica o física 1 es tratar de meter en alguna ecuación que queremos resolver las cosas que sabemos que se mantienen constantes reescribiéndolas de alguna manera entonces como decía k sub t es g sub t k sub t despejamos k sub t de esta ecuación que está acá y nos pasa dividiendo 1 sobre gt como la métrica es diagonal la inversa las componentes g sub t de la métrica inversa es simplemente 1 sobre la métrica las componentes de la métrica totalmente covariante con los índices abajo ¿me siguieron acá? esto es porque la métrica es diagonal sino va a ser una cosa más complicada como en la métrica g monu es gtt gxx y así la inversa es 1 sobre gtt 1 sobre gxx y así con todos ceros en los otros lados ¿ok? y es esto lo que estoy usando acá entonces reemplazando esta expresión acá y haciendo lo mismo para k sub x que es la otra cantidad conservada la restricción esta de que k cuadrado tiene que ser cero me queda de esta forma la componente de la métrica inversa es 1 sobre más 2 fi la componente gxx es 1 sobre 1 menos 2 fi y yo había llamado a k sub t como menos e de energía y k sub x le había llamado k por ponerle un nombre que tenga un poco menos de arrastrar menos menos índices y también por analogía que están asociadas a conservaciones de momento lineal y de energía asociadas a invariancias de traslaciones temporales y invariancias de traslaciones espaciales ahora como vamos a hacer todo esto en la aproximación de campo débil es decir que fi es mucho más chico que 1 la idea es quedarnos a primer orden en en fi en todas las expresiones que tengamos así que acá simplemente hacemos un desarrollo de Taylor de 1 sobre 1 más 2 fi y de 1 sobre 1 menos 2 fi y es esto que está acá nos queda esta expresión de acá esto pasa acá haciendo Taylor y quedándose a orden 1 ok y esta es la ecuación que viene de pedir que k con k sea 0 es decir que esto sea una geodésica con vector tangente nulo tipo luz ok ahora como es un producto interno entre vectores y yo estoy a lo largo de una geodésica que transporta paralelamente su propio vector tangente que es k esto es constante a lo largo de la geodésica y vale lo mismo en cualquier lado en particular va a valer lo mismo al principio cuando estamos en el origen en lambda igual a 0 y eso era yo definí que el movimiento arranca o empiezo a preocuparme por ver que le pasa a esta geodésica nula en el punto z igual a 0 x igual a 0 ahí pongo acá yo digo lambda es igual a 0 así que en particular phi en z igual a 0 vale 0 y también decimos que creo que lo dice el enunciado las condiciones iniciales son tales que este rayo de luz tiene velocidad solamente en la dirección x se mueve en principio solo en la dirección x y después se va a ir desplegando debido a la presencia de este campo gravitatorio que se traduce en una deformación de la geometría del espacio-tiempo que se aparta del incógeno entonces esto nos dice que si evaluamos esta expresión asterisco en lambda igual a 0 en z igual a 0 nos queda que menos c cuadrado más k cuadrado tiene que ser igual a 0 así que e cuadrado es igual a k y como k es g sub xx de x a de lambda me elijo porque esto tiene dos soluciones más o menos k me elijo la que tiene más k para hacerla pegar con el hecho de que yo quiero que a medida que lambda crezca x crezca también eso es decir que el rayo de luz avanza en la elección x ok si lo reemplazamos de vuelta a toda esta condición en asterisco porque yo lo que quiero saber es cómo cambia ya sabemos que alguna combinación de o sea gtt por dt a de lambda es constante y dx a de lambda por gxx es constante pero no sabemos cómo varía z cómo va cambiando z a medida que la geógica avanza que lambda va creciendo entonces lo volvemos a meter en la ecuación esta asterisco que era de la norma del k si lo metemos nuevamente acá fíjense que k es e así que me queda este cuadrado hago la cuenta acá hay un menos e acá hay un más e se me cancelan y acá tengo un más 2 fi e cuadrado y acá tengo un más 2 fi e cuadrado así que esto me queda 4 fi e cuadrado y esto me queda 1 menos 2 fi de z a de lambda al cuadrado así que de acá puedo despejar de z a de lambda al cuadrado y me queda esta cosa que está acá esta expresión es simplemente pasar a otro lado de la igualdad y dividir por 1 menos 2 fi nuevamente nos queremos quedar a a orden 1 en fi así que hacemos el taylor nuevamente de 1 menos 2 fi pero como esto ya tiene un fi reemplazo esto por un 1 así que me queda menos 4 fi así que la ecuación es de z a de lambda es igual a más menos 2 raíz de menos fi por e notemos que bueno esto podría estar un poco abusándonos de de una intuición de que ya sabemos qué le va a pasar si era g por z pero z arranca en 0 y vamos a ver vamos a comprobar de que esto se va deflectando hacia los z negativos así que z siempre va a ser menor o igual que 0 así que esta raíz que está acá está bien definida vamos a borrar de cosas bien así que la ecuación que tenemos que resolver es de z de lambda menos 2 raíz de menos fi por e fíjense que elegimos este signo menos porque estamos diciendo que a medida que lambda crezca que el rayo de luz avance z va a ir decreciendo bien ahora en realidad lo que nos va a convenir hallar es la trayectoria de del rayo de luz es decir cómo depende z con respecto a x que es la coordenada x ¿está bien? entonces ¿cómo hacemos esto? bueno un truco que podemos hacer es agarrar esta agarrar y escribir cómo es de z de x y para ver quién es de z de x multiplicamos seguimos por de lambda y lo agrupamos así de z de lambda sobre de x a de lambda de z de lambda es kz que es esto que está acá y esto es kz k superz ok recuerden que camo el vector tangente a la curva es de x moda ¿ok? y de x a de lambda es kx y kx será justo lo mismo que 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 entonces los s me cancelan y me queda menos 2 raíz de menos fi eso es igual a de z de x y esto phi depende de g por z así que ya esta integral la podemos hacer no es difícil de hacer y nos queda esta cosa que está acá pasamos el de x para otro lado así que de x es menos un medio de z sobre raíz de menos g z ok hacemos un cambio de variables y bueno llegamos a esta integral que está acá a esta expresión que está acá entonces fíjense que lo que nos dice que la trayectoria del rayo de luz en en el plano xz es una parábola si una parábola que es menos g x cuadrado es interesante comprobar esto con qué pasaría si sabemos que esto no es así pero asumamos que el rayo de luz también se había afectado por la gravedad en la gravedad nutioniana por la fuerza gravitatoria de la misma manera que lo haría una partícula masiva normal y eso es la trayectoria parabólica esta es el tiro oblicuo que la curva de la trayectoria es simplemente zx menos un medio gx cuadrado así que es como que se acelera el doble a veces se dice por ahí de que la la deflexión prevista por la realidad general es el doble de de la nutioniana esto bueno estrictamente hablando no es cierto sino simplemente una idea de comparar qué es lo que pasaría si la luz se hubiera afectada por la gravedad nutioniana ok y para hacernos una idea un poco de de qué es lo que pasa que es como un tiro oblicuo pero que se acelera un poco más ¿está claro? ¿alguna pregunta? si no ya paso al problema cuatro bueno si querés pasar otro ok sigo adelante problema cuatro este es un poco más más interesante más simpático y se conecta un poco más con lo que les hablaba de de lo de Eddington al principio supongamos que nuevamente estamos en la guía de ecuaciones linealizadas y campo débil hay una región en el espacio-tiempo donde la métrica es la de campo débil pero en este caso el phi es el potencial newtoniano que conocemos siempre menos gm sobre r esto se puede asociar al deformación generada por un cuerpo de masa m de esta manera ¿está bien? en la aproximación de que la curvatura generada del campo gravitatorio es débil esto es una buena aproximación cuando uno está muy lejos de ese cuerpo o cuando la masa no es muy grande podemos aproximarlo por esto entonces bueno también otra expresión para lo del campo débil es que es una pequeña un pequeño apartamiento de la métrica de Minkowski donde la perturbación H es mucho más chica que 1 entonces eso se pasa acá y se escribe de esta manera ¿ok? entonces la idea lo que nos dice el problema es tiene nuevamente un rayo de luz que pasa en las vecindades del cuerpo este que genera la deformación de esta geometría este cambio en este apartamiento de la métrica de Minkowski de la métrica plana generada por el cuerpo este de masa m entonces básicamente la idea es que cuando estoy muy lejos esto no se ve afectado así que viene como línea recta en el plano xy ahora vamos a cambiar cuál es el plano podemos verlo igual que el otro pero bueno está así escrito y qué sé yo lo podemos ver en las mismas coordenadas que en el mismo plano que el problema anterior así que esto estamos en el plano z igual a cero esto es un objeto con simetría esférica la métrica tiene simetría esférica como se puede ver de acá en la parte del elemento de línea en la parte puramente espacial y bueno como decía esto viene muy lejos así que viene como una línea recta en el plano xy se deflecta un poco por la presencia de este cuerpo por la por el cambio en la geometría la curvatura del espacio-tiempo en estas vecindades del objeto con masa m y luego acá sigue también en línea recta en la que se aleja va a suponer que esto se vea afectado solamente en las vecindades y después sigue en línea recta lo que queremos averiguar es cuál es el cambio la desplegación que sufriría respecto de la trayectoria en el caso en el cual no hubiese no estuviese este cuerpo de masa m es decir en el espacio plano así que esto viene con una trayectoria que es x por ct y igual a b b es lo que se llama parámetro de impacto o sea cuán lejos estoy del punto que genera este campo gravitatorio y queremos averiguar esto ok bien se pueden convencer fácilmente bueno en el inicio lo dice el movimiento se da en el plano z pero como esto tiene simetría esférica en realidad siempre podemos elegir o sea podríamos haber elegido más las coordenadas esto me queda como torcido pero siempre puedo hacer un cambio de carta una rotación en el sistema de coordenadas para que esto me quede en un plano el movimiento va a estar circunscrito un plano así que de la coordenada z nos vamos a olvidar y el radio este que en realidad es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado como el movimiento podemos elegirlo para que se mueva solo en el plano z es igual a cero no va a quedar simplemente x cuadrado más y cuadrado la parte de z nos la nos la olvidamos entonces en este caso la cantidad de vectores de killing que tenemos no va a ser suficiente para que podamos resolver todo a partir de constante integración y vamos a tener que integrar posta alguna ecuación de las geodésicas y bueno veamos qué nos dice en este caso el constraint de que el vector tangente de esta geodésica nula es cero esto es por definición la norma de Camus así que esto lo escribimos como etamunú más hmunú entonces la parte de orden cero en fi es simplemente menos kt al cuadrado más la norma del vector de onda al cuadrado la parte puramente espacial y va a venir otra parte que va a tener que ver con los h con la perturbación y con los fi esto claramente va a ser de orden fi porque h de t es menos fi y h j es menos dos fi en la parte diagonal menos fi del t j y esto es claramente de orden fi vamos a ver que en realidad después de esta parte nos vamos a olvidar porque ya las ecuaciones que queremos resolver ya van a estar a orden uno en fi así que esto va a ser de orden superior los símbolos de christoffel en la de la métrica de campo débil tienen esta expresión que está acá que la que les escribí al principio de la clase y notemos que a primer orden en fi acá tenemos una derivada con el índice arriba para compatibilizar con este i y la derivada con el índice arriba se relaciona con la derivada parcial con el índice abajo de esta manera es como subirle el índice la derivada parcial con el índice abajo de la derivada normal esto es de fi a de xl pero fíjense que g supra y ll ya es de ya tiene una parte de orden uno en fi y acá ya tenemos un orden uno en fi así que nos quedamos simplemente con el uno es lo mismo que haber reemplazado eta con la perturbación y descartar la perturbación porque esto ya es de orden uno así que la derivada con el índice arriba es lo mismo que la derivada con el índice abajo a orden uno en fi ok entonces bueno ahora empezamos a escribir las ecuaciones de la geodésica la primera ecuación de la geodésica es esto que está acá la componente T pero bueno esta no bueno esta nos dice que hay una T es una la métrica no depende explícitamente de T así que esto está en realidad asociado a acá creo que me está faltando un término de todos modos lo que nos dice la componente T de la ecuación de la geodésica es que hay una cantidad conservada asociada así que esta esta componente no nos va a importar después voy a chequear esto me parece que me está faltando un término recuerdo pero bueno esa igual como les decía es una cantidad conservada K sub T asociada a que la métrica no depende de T así que esto es un vector de Kirin lo que nos va a interesar resolver es la componente y las componentes espaciales de la geodésica que es esto que está acá de Ki a de Lambda es igual a donde acá lo que hice fue pasar los términos con la con los símbolos de Cristófela al otro lado de la ecuación así que esto es INSE y arriba ROMUNU estos son contraídos y las únicas componentes no nulas son estas las espaciales así que esto se reemplaza simplemente por esta expresión que está acá ok así que esto es reemplazando directamente esta expresión acá con este menos esto se hace un menos que tiene que ser el Tij tendría que ir un K porque tengo un K0 acá ¿sabes que yo tengo un K0 ahí? ¿sabes que yo tengo un K0 ahí? es gamma y TT así que el TT hace que este K sea TT así que esto es un K0 al cuadrado K0 al cuadrado con este símbolo de Cristófela y acá vienen los puramente espaciales que son estos dos que están acá así que así que es el menos con este menos y ese 2 se hace el 2 este que está acá el menos me da acá y como que hay una delta JL esto me hace que me aparezca la norma de la parte puramente espacial del cuadril de vector de onda este K al cuadrado módulo de K al cuadrado módulo de de la parte espacial si desarrollan bien esta simetrización van a ver que les queda esto que está acá acá simplemente pasé sumando estos instantes contraídos así que toman valores 0, 0 i, j bla, bla lo que sea para tener en cuenta los símbolos de Cristófela no nulos así que este término y este término son iguales así que sale el factor común la derivada parcial respecto a la coordenada i del potencial del pi esto ya es de orden phi y vimos que a primer orden en phi es lo mismo poner el inicio arriba que el inicio abajo así que lo ponemos abajo porque ahí como que tenemos más natural que lo que significa esta derivada y me queda K0, K1 que es el orden 1 de la norma del cuadril de vector del cuadril de vector K del vector tangente de la de la geodesica nula y nos queda este coso que está acá ah no con un menos pero bueno vamos a reemplazar acá y vamos a hacer uso de que es lo que nos dice que el vector de el vector tangente sea nulo y tenemos que reemplazar lo que venga acá de orden 1 con eso nos basta porque cualquier orden superior en phi como esto ya está orden phi se va a ir así que simplemente reemplazamos bueno me va a convenir podría reemplazar K en término de K0 o K0 en término de K pero reemplazo K0 en términos del módulo de K y me queda dos veces módulo de K al cuadrado derivada parcial del del phi respecto a la coordenada y este término que no era 2 de por ahora ahora lo que vamos a asumir es que bueno como estamos justamente en la aproximación de campo débil lo que vamos a hacer es asumir que la deflexión es pequeña o sea que a medida que está avanzando esto el vector K la componente Kx es mucho más grande que la componente Ki es decir el rayo va a venir recto cuando se acerque mucho a la zona de la geometría esa parte de la Minkowski se va a empezar a curvar pero no se va a curvar mucho se va a curvar poquito entonces vamos a asumir que Ki es mucho menor que Kxx eso lo que nos va a hacer es que básicamente el módulo de la parte espacial del K va a ser simplemente Kx porque Ki es mucho más chico ¿ok? entonces bien si reemplazamos la componente y igual a x nos dice que de Kx a de lambda es igual a esta expresión que está acá así que esto es Kx Dx y este DL lo único que voy a tomar porque va a ser Ki es mucho más chico que que 0 que Kx nos queda Kx cuadrado así que esto es aproximadamente 0 en la aproximación esta en la cual Ki es mucho más chico que Kx así que básicamente Kx va a ser constante no va a cambiar mucho que es lo que estamos diciendo va a haber una pequeña flexión un pequeño cambio en el vector K debido a este Kx si vamos a la componente y igual a y la coordenada y de Ki a de lambda nos queda menos 2 Kx cuadrado esto venía acá y esto va a ser la derivada y respecto a phi este término que está acá de vuelta uno está contraído así de Kx y Ki y ahora Ki es mucho más chico que Kx así que este término es subleeding es despreciable frente a este término que está acá este es el que domina a orden uno en phi y asumiendo que Kx es mucho más grande que Ki así que esta ecuación asterisco asterisco es la que vamos a querer resolver esta es la ecuación que nos restaba resolver de Ki a de lambda ok si bien esta es la ecuación que queremos resolver nuevamente como en el problema anterior lo que nos va a resultar más ilustrativo y más útil es hallar la ecuación de la trayectoria es decir hallar en este caso cómo depende y respecto a x esto nos va a decir cómo se va a curvar la la trayectoria del rayo de luz en el plano xy ok así que hacemos el mismo truco que antes multiplicamos y seguimos por lambda lo agrupamos como D Ki a de lambda que es la ecuación que nosotros teníamos acá arriba y Dx a de lambda es Kx esto se me simplifica y está todo bien porque sabíamos que Kx era constante ok así que D Ki a Dx es esta cosa que está acá menos 2Kx Gmi x cuadrado más y cuadrado todo esto a las tres medios acá simplemente hice la derivada del potencial que es Pi es menos Gm y como esto se mueve simplemente en el plano z igual a cero hacemos la derivada pero tenemos eso que está ahí ok también o sea si bien hay una pequeña deflexión lo que nos dice que la deflexión sea pequeña es que I la coordenada I es más o menos igual a B al parámetro de impacto a lo largo de toda la trayectoria va a haber apartamientos pero van a ser muy pequeños y van a ser despreciables frente a los otros órdenes de las otras aproximaciones que estamos haciendo así que podemos aproximar que I es igual a B a lo largo de toda la trayectoria así que reemplazamos en esta expresión que está acá I igual a B y ahora hacemos la integral directamente integramos entre X menos infinito y X más infinito eso es lo que nos va a decir es toda la toda la deflexión que va a subir la trayectoria porque todo va bien prácticamente viene recto se doble un poquitito y sigue así y sigue básicamente recto así que vamos a ir entre X menos infinito y X más infinito porque una vez que se deflecte va a ser una trayectoria recta y no va a haber cambios así que podemos hacer directamente la integral en todo para todo X para saber cómo depende K de K supra I de X o sea que hacemos la integral entre X igual a menos infinito y más infinito eso se corresponde con K en X igual a más infinito y K igual a menos infinito y en menos infinito hemos asumido por las condiciones iniciales de la de la trayectoria que de I a de lambda era cero no venía venía recto en el plano X y así que esto es cero esto nos da este lado del integral nos da directamente K de X yendo infinito porque esta parte es cero y hacemos la integral de menos infinito más infinito de toda esta cosa que está acá y nos da este resultado que está acá menos 4GMB KX ok esto bueno no sé métalo en el Wolfram Alpha lo que sea la matemática en un integrador hagan la cuenta y ahora lo que nosotros queríamos obtener era la deflexión la variación en este ángulo delta phi entre la trayectoria que seguiría recta y cuánto se se deflectó ok y eso es simplemente la tangente de este ángulo que es el opuesto sobre el adyacente es KI sobre KX esto nos dice el ángulo de la deflexión así que tangente de delta phi es KI sobre KX pero además como habíamos asumido que la deflexión era pequeña y que KX era mucho más chico que KI la tangente va a ser pequeña así que podemos aproximar la tangente por directamente delta phi la tangente delta phi por delta phi y nos da esta expresión que está acá 4GM sobre B donde acá le agregué el 1 sobre C cuadrado que me había olvidado porque tomé C igual a 1 al principio pero bueno haciendo un análisis de unidades pueden restituir este C cuadrado que está acá si reemplazan los valores para el Sol es decir M es la masa del Sol el Sol se suele notar como un circulito con un puntito que es quizá debería haberlo escrito esto en CGS que lo escribí en MKS es 2 por 10 a la 30 kilogramos si tomamos como parámetro de impacto justo más o menos al radio del Sol esto es 6,96 por 10 a la 8 metros o sea que el rayo de luz que estamos considerando pasa rasante por el Sol y G vale esto que vale hacemos la cuenta y delta phi nos da aproximadamente 1,75 segundos de arco y esto es lo que mirió Eddington en 1919 la idea era la medición que hizo Eddington era ver cómo cambiaba la posición aparente de las estrellas que quedarían casi ocultas por el Sol y hacerlo en un eclipse así la luz del Sol no te impide ver las estrellas que están detrás en realidad creo que la cosa se hizo con estrellas que quedaban medio como sobre la corona porque si no la corona te imposibilita ver así que esto en realidad no es exactamente el rayo del Sol es un poco más ni idea no recuerdo dónde llega la corona pero lo que pasa es si no estuviese el Sol que es el caso cuando antes del eclipse que el Sol se iba moviendo pero el Sol estaba lejos la estrella esta el rayo de luz sigue derecho pero si está el Sol esto se deflita y se curva entonces la posición aparente debido a la presencia de este astro va a ser distinta a la posición original entonces lo que hizo Eddington y su equipo fue medir muy precisamente la posición de estrellas fijas en el firmamento las estrellas que sabían que iban a quedar más o menos cerca del Sol cuando produjese el eclipse entonces muchos meses antes que se produjese un eclipse de Sol hicieron esas mediciones y después hicieron las mediciones también lo más precisamente que pudieron cuando se produjo el eclipse y bueno les digo que coincidía con la predicción esta de relatividad general para terminar asociar bien todos los parámetros que aparecen acá con el ángulo que uno realmente mide bla 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 bueno tienen que abocarse a hacer el problema 5 de la guía pero bueno la esencia está un poco acá bueno nada más ¿alguna consulta? ¿alguna duda? si no hay ninguna duda paro de grabar y cualquier cosa lo hacen consultas ¿alguna duda? ¿alguna duda? 20